La Liga Betplay Dimayor 2022 en su segundo semestre tendrá una fase regular, en donde se jugará el todos contra todos en 20 fechas. Los primeros ocho equipos que sumen la mayor cantidad de puntos clasifican a los cuadrangulares semifinales. Cada cuadrangular estará compuesto por cuatro equipos que disputarán partidos de ida y vuelta. El equipo que sume más puntos será el finalista. Por último, la gran final tendrá partidos de ida y vuelta, para conocer al equipo que sumará una estrella en su camiseta y será el nuevo campeón del fútbol colombiano.